Marcas como Lugrax, Castrol, Shell, Esso, YPF, Elf, Man, Tribuno, Rey Goma, entre otras. Más la experiencia de años en el rubro, con todo lo necesario para realizar los servicios, hacen de Avellaneda Fidros, el Lubricentro líder en la zona. Nos capacitamos permanentemente y sumamos las mejores marcas. Avellaneda Fidros. Asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. Y si sale de 120 pesos, me acuerdo que la vi en la estación. ¡Mamilia Zamos! ¡Mamilia Zamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!